Artistas y colegas dan su opinión Se dice de Poder Bienvenidos y bienvenidos a Calico Sky, Radio, YouTube Track por track, de un discaso, de un histórico, un peso pesado en la discografía De Sir Paul McCartney, estamos hablando de... RAM Yo no tengo nada de RAM, me hicieron quedar afuera, mirá, tienen todo preparado, che Me voy a poner de este lado A ver Vamos a poner así Ah, mirá Ah, bueno, ahí, yo desde acá, digital voy yo Ahí está, quedé desnudo, no, boludo, me siento re mal No tengo nada, no tengo nada ¿Cómo no tiene nada, Facu? Un carnero tengo, que sea algo ahí Eh, 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 bueno Ahí está Bueno, gran disco, loco, el de hoy va a ser un discazo, que la gente siempre dice RAM, RAM, es más, eh, tengo separado esto, porque lo separé para que la gente lo vea A ver Ahí está, eh, estos fueron los... Ah, ahí está Los votos Ah, los cómputos Ahí está Mirá vos Salimos terceros nosotros Vení San Mar, perdón, chicos, por el Vení San Mar, pero el corrector Se entendió, se entendió Se entendió, se entendió, sí, no hay Buena diferencia de RAM, eh, 42%, la verdad que es mucho Sí, casi, casi 420 personas y todos ahí con RAM y Caos y Creación ahí, bien Muy bien Voy a analizar, voy a analizar un segundito a dos grupos de votantes Sí Los de RAM quieren reivindicar al disco Quieren festejar Y los que votan en Caos y Creación son malos Están buscando una maldad ¿Por qué? Porque están buscando el pelo al huevo Están, quieren, lo quieren ver abajo Lo quieren ver abajo Ese 29% Sabe dónde se mete Lo quieren ver abajo Sí, sí, sí Ya vamos a ver Cuando lo hagamos, Caos y Creación, lo vamos a observar Ok Los tengo ahí en la mira, ustedes, 29% ¿A quién preferís? ¿A Caos y Creación o a McCartney 3, Limás? Oh, qué pregunta, pero no estaba preparado para nada, ¿vive? Me gusta ¿Qué preferís? No, hoy me voy con Caos Me voy con Caos ¿Hoy? Sí, 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 bueno Lo podés pensar si querés No, de hecho lo acabo de pensar también Es que no hay mucha buena A ver Hablamos siempre lo mismo Cuando salió Jeep Station Todo el mundo decía No, top 3, top 3 de McCartney Que me vuelvo loco Que Jeep Station Hicimos los rankings dos años después de Jeep Station Y yo lo vi dos veces en top 3 Una Bueno, entonces, claro, bueno A mí McCartney 3 me vuelve loco Y no me canso de escucharlo Pero bueno, está el chiche nuevo también, ¿no? Somos nenitos Que tenemos el audio nuevo Y jugamos el audio nuevo Claro Pero sabés que la ventaja que tiene McCartney 3 Es que se escucha rápido Insisto Qué loco, es rapidísimo ese disco Cómo se escucha Y al cabo a veces se te hace denso Hay momentos que como se hace chicle Pero bueno, es un re disco, ¿viste? Sí, obvio Bueno, estamos en RAM Lo que vamos a hacer Porque ya nos Creo que nos escribieron En algunos comentarios Es hacer una ficha técnica muy breve En el disco, ¿no? Bien El único Acreditado a Paul y Linda McCartney Editado en mayo de 1971 Yo creo que una cosita que no hablamos De RAM Es que Con los músicos que tiene Me parece que adquiere un vuelo alto Porque Hugh McCracken David Spinoza Y le dan un toque de calidad Me parece A las guitarras Que es para sacarse el sombrero Y me parece que es un momento De Paul McCartney Enojado Con las críticas de McCartney Uno que dijo Yo acá Tiro la casa por la ventana Y se tocó todo Me parece que es uno de los mejores momentos Paul McCartney Guitarrista Bass hit Lo que hace con el bajo Es impresionante Y lo que hace con la voz En este disco Que es monumental Está ese Marvin Stamp En la lista Que es el que toca Creo que una flauta No sé Es un instrumento así de viento Que en realidad toca El tipo toca la trompeta Es músico de jazz Y toca en Ankel Albert Ese señor También Podía con músicos importantes McCartney acá Sí Yo creo que también Bueno se va a Nueva York También para grabarlo Años 1970 Con la orquesta filarmónica También participa Sí, sí, sí En Nueva York Vieron la foto esa De McCartney Este Que tiene como un suéter Que tiene como un venado Creo que sí En el pecho Barbudo Y a veces Con los ojos cerrados Bueno Hay canciones maravillosas Y otras que quedaron afuera Another Day O Woman and Wife Que fueron single Woman and Wife ¿Dijiste? Sí Big Woman and Wife Paco estás a full ¿No? Porque como Paul dijo Que era su favorita Ya saca chapa No, no Ustedes saben que yo dije Que era mi favorita Antes que cualquiera Antes que cualquiera Desde el día uno Lo dijiste Desde el día uno Está grabado Está grabado Está grabado Qué suerte Qué suerte Bueno Gran disco Ram Entonces año 71 Está nuestro amigo Danny Seywald A quien le hicimos Una entrevista Pueden fijarse En videos anteriores Está Y que ha tocado Ram Ankel Albert Ankel Albert Para nosotros Ankel Albert Para nosotros Momento Sublima Ese video tiene ya Como a las 8000 reproducciones Muchachos No sé qué pasa Que no vieron esa entrevista Se están perdiendo Una joya En la casa de Danny Seywald Tocando Ankel Albert Para Calico No Claro Búsquenlo Búsquenlo Porque está dentro De los primeros videos Estábamos todavía Ahí en los estudios De Radio Borda Lima se levanta Porque me parece Que tiene algo Porque hablan De Danny Seywald Y me pongo de pie No Perdón Sí querido Está bien Está muy bien Bueno Es un trabajo Muy Paul y Linda McCartney Son los productores Del disco Acá Paul está En todos los detalles Así que Bueno La tapa es linda También La tapa Y además es el clásico De el El de las respuestas ¿No? El después Lennon ¿No? Esa cosa de la rivalidad Supuestamente ¿No? Que McCartney Hablaba de Lennon Bueno Es ese disco Que Lennon Le echó el ojo También Y lo he ido Muy atentamente Sí es un disco Polémico Que anduvo muy bien En los rankings ¿No? También Perdón Y del cual Siempre nos preguntamos ¿Por qué no fue tan exitoso En el momento Que salió Y con el tiempo Fue ganando ¿No? Tanta importancia A tal punto Que estos Pure McCartney Se juntan como 80 Para poder reproducir Un disco en vivo Digo De lo tan complejo Que es Y bueno Yo creo Insisto Creo que No existía todavía Ese público En esa época Para ese disco Y eso lo hace Un adelantado Un adelantado A las generaciones Digo ¿No? Sí, sí, sí Sí, claro Al final McCartney logró Lo que estaba buscando Que era eso ¿No? Que fuese Un súper disco Yo creo Que lo es Pero en su momento Como decíamos Lamentablemente Los críticos También lo tiraron Muy abajo Y bueno La verdad Que los críticos Que dijeron eso No sabían nada Pero de nada Bueno Con McCartney Sí Con McCartney 3 También Otra vez Vimos que los críticos Son un desastre Que los críticos Perdón si hay un crítico Acá un escritor Prestigioso argentino Viendo este video Pero muchachos Sentémonos a hablar Un día en un bar Ahora que se puede Al aire libre Escuchemos Ram Escuchemos Folclore Escuchemos McCartney 3 Y díganme Donde encuentran eso Porque hablemos Las cosas como son Para mí El único tema Que escuchó La gente de Rolling Stone Es When Winter Comes Que lo tildó De campestre al disco Bueno Es el único tema En que habla De la familia De la naturaleza De los animales Es el único tema Que escucharon Y dijeron Es un campestre Ponele Ram Y sale con fritas Sliding Super campestre Sí Yo me vi ordeñando vacas Con sliding Bueno Arrancamos Con el track Vamos A ver El centro de cómputos Quiero saber si está bien Permiso Centro de cómputos Ok Listo Ahí me dan el ok Del centro de cómputos De Calico de High Radio Así que Como está Dizway Dizway está full Sí Bueno Vamos con la apertura Too many people Arranca con todo acá Ponele me parece Con los Con la lanza de punta Sí 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 Es una apertura Muy acertada Too many people Desde ¿No? Desde la vocecita del Te metes Te metes Te metes Un falseto Hermoso Ahí Tremendo Qué difícil eso Tan 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 Qué bestia Muy bueno ese hombre Tú many people Amo todo Claro Y si Si estuviese en Argentina Es para Pogo Ese tema es para Incendiar el teatro Lo que sea Regolando Sí Qué buena canción El solo del final Es una cosa También alucinante ¿No? Como un quilombo Y aparte se escucha Como un ritual Ahí viste Esos golpes Pra 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 Es muy loca Esta canción Sí Pero aparte nosotros Veníamos de Veníamos No habíamos nacido Pero la gente Venía de un McCartney Uno Ponele No No había muchos quilombo Qué contraste Se fue de un extremo A otro De hacerlo tan caserito Tan Más o menos tranquilo A este Ram Que es un Collage Sí Sí Ram Es otra cosa Que suena lindo También Ram Sí El otro día hablamos De Wins at the Speed of Sound Ram Suena lindo También suena potente Sí Pero está Sí Pero por ahí está Trabajado ese disco Con las remasterizaciones Claro Sí obvio El Wins at the Speed of Sound Yo creo que suena así Desde el momento que salió Sí Sí A mí siempre me llamó La atención de eso Sí De Bueno Too many people ¿Se animan a decir algo más Y poner puntaje? No Yo ya quiero poner puntaje Yo ya tengo puntaje también Y estoy sonriendo Bueno Empezamos con Limas Seiko Venga 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 Por favor Me encantaría ir al casino Con vos Limas Para tirar ¿Viste los dados? Así El borracho Sáquen al borracho No Sí Maravillosa No Pero no hay nada que decir Chicos Cuidado cuando no hay nada que decir Ya está Déjenla sonar Que haga ella Solita lo que tiene que hacer Y habla por sí sola Ya está Rufo Le voy a dar un 4,5 Porque está buenísima Es una muy buena canción Pero Hay más cosas en este disco Chicos Hay más cosas Yo le voy a poner un 4 A Too many people En esta apertura Me parece que está muy bien Pero 4 me parece que está bien Bueno Vamos con Freelix Este es un blusito Muy a la manera De McCartney Tiene de todo También este blus Una joyita Sí Porque es como un blus Hecho a lo McCartney O sea Es como que el blus arranca Tararán Tararán Y vos decís Bueno Seguimos así toda la vida No Después hay unos cambios Hay unas cosas que Solamente a McCartney Se le ocurre eso ¿Viste? Entonces ya le da ese plus Y en el disco No resalta No sobresale Ni pasa desapercibida Me parece que es una canción Que está adecuada Al disco Me parece de las más Me lo voy a decir De las más flojas Dentro del álbum Porque bueno Las otras son unas bestialidades ¿No? Pero bueno Sí Trelex Creo que está bien Ustedes no sé Qué piensan Sí Es un buen tema También Me gusta lo de las voces Que hace Paul Esos efectos Que va metiendo Acá bueno Lennon creyó que O hasta el resto De los Beatles Había pensado Que eran para ellos Este tema Yo le voy a poner Un 3.50 Ah Trelex Trelex Todos con 3 Three points Sería acá Rufo no sé Con qué va 3 3 ¿Redondo? Sí, sí Un 3 Un 3 Bien Bueno Yo voy con un 3.5 Me gusta Trelex Tiene lo suyo Tiene lo suyo No es un simple blusito Que no 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 es un simple blusito Lo que pasa Esta canción A ver Cualquier canción de RAM A mí por lo menos Me da la sensación Que no podría estar En otro disco de Paul La verdad Si estoy evapó Está en cualquier disco No, a mí me pasa lo mismo Sí Cualquier disco Podría estar Alguna canción de Ramón Bueno, Ramón Viste, qué sé yo No sé Ni siquiera esa Porque ese es el nombre del disco Así que esa no puede ir Pero Y esta por ahí sí Podría estar tranquilamente En otro disco Esta en Wildlife Podría estar Capaz 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 No sé Tenemos algo Yo tengo otra Que podría estar Pero la digo más adelante Bueno Vamos con El amigo Ramón Ramón Nuestro amigo Ramón Ramón Sí Agradezco al cielo Que al disco No le puso Ramón Y lo puso Ramón Primero Sí Sí, sí, sí Bueno, esto es un experimento típico de McCartney ¿No? ¿Se acuerdan de la época del álbum blanco? El White Honey Pie Y todas esas cosillas Cortito y al pie Cortito y al pie, ¿no? Sí A mí me agrada esta canción Es como Ramón Lo que le le La boquita La famosa boquita La famosa boquita Esta es la que Che, tocate algo Polo ahora Y agarra el charanguito Y empieza Y dices Qué grande Maca Sos un genio Qué lindo La melodía Yo acá Le doy importancia A la melodía de la canción Me parece que es la melodía Que tiene esa rumosa Pero y el jueguito Que hace también Está bueno Yo creo que Silo acá Macarny Sí Juega Santiago Silo acá Bueno La primera vez que escuché Ramón ¿Saben cuándo fue? 11 de diciembre de 1993 Estadio River Plate Concierto de Paul Macarny Porque cuando Antes de que Macarny Ingresase al escenario Se mandaba la película Las pantallas gigantes Te mostraban un polo barbudo De la granja Y se abría con Ramón Qué bueno Así que cada vez que escucho a Ramón Me acuerdo de eso Ah, qué lindo Así que Le tengo cariño a esta canción Yo le voy a poner un 4 Bien Bien Muy bien Yo también, Facu Anotame un 4 4 Si yo voy por el Cuaterno también Bien Sí, Cuaterno Está muy bien Está muy bien No es una canción simple tampoco ¿Viste? Porque uno Ve Ramón Dice Lugelele Macarny Juego un rato No, no juega un rato Chicos Escuchen bien la canción Está linda La verdad que acá Macarny Loco pone toda la carne al asador Es una maravilla Todo lo que hace Lo que noto en este disco Es que le da mucha Mucha importancia A la voz Macarny a este álbum O sea, como que la voz Juega un papel muy importante Sí, yo creo que Lo usa De una manera Muy de vanguardia Su voz Dentro de su discografía En este disco Sí, 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 sí Claro Es un Es el instrumento Más destacado De este disco Me parece Que es eso Porque desde los Tu, 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 tu Pum, pum Hace como ruiditos Todo el tiempo Con la voz Y como que Siga la melodía Con su voz Tarareándola Silbando Sí, es que hasta acá Tenés un Too Many People Que te arranca Con un falsete Después te canta De manera furiosa Después acomoda Después vuelve a gritar Después en Three Legs Que tiene efectos Que también Tiene una voz distinta Y te pegan When I fly When I fly También que te mata Y en Ramón Viste, te canta Es muy dulce Y después lo que viene ¿No? Porque falta todavía Estamos recién Vamos Y hablando de voces Hablando de voces La que sigue Se las trae también Con las voces Ah, claro Sí, mirá Claro, claro Estamos hablando de Dear Boy Querido muchacho Claro Acá juega con las voces En serio El chabón Obra maestra Total Muchachos Acá Pitch Boys ¿No? Acá Sí Es con esto Esta canción Se escucha con auriculares Esto se escucha con auriculares Porque es un viaje Es un viaje Sí Y está muy bueno Para escucharlo Tanto en estéreo Como en mono ¿Y en mono? ¿Cómo resuelve? Y en mono Es medio raro Es medio raro Porque uno está acostumbrado Al estéreo Estamos acostumbrados Con el estéreo Sí Sí Pero está buenísimo Igual Está espectacular Yo le voy a poner un 5 A esta canción Pero así de una Pero por favor Sí, sí ¿Para qué voy a andar con tanta vuelta? 5 ¿Viste? Son Yo dije que había canciones Que hay que dejarlas Que solas digan Hablen, ¿no? Que hablen solas Creo que Dear Boy Es una de esas Y permítese Venga, venga Venga, venga, venga Venga ese 5 Venga, venga ese 5 Venga, venga ese 5 Venga, venga ese 5 No tanta Con esta euforia Pasó cerca el 5 acá Sí, sí Que hay un miedo por acá Sí 5 Anotame un 5 A mí también Para Dear Boy Muy bien Permiso Gran canción Se emocionó Facundo Marcelo Bueno Buena canción Dear Boy Bueno Bien ganado Dear Boy En ese 5 Y acá llega Ángel Albert No hay descanso No hay descanso Con este disco Por favor Es que acá está todo Acá está todo Esto es una clase De la facultad De la universidad De hoy vamos a ver Ángel Albert Y todos a estudiar Muchachos Acá está todo Bueno, dicen Hablando de eso De universidad Y que está Y Spinoza Después tocó con Lennon Y cuando Lennon Lo saludó a David David le había dicho Que había tocado Con Paul McCartney Y dijo Bueno, acá Vas a empezar La universidad Le dijo Como diciendo Lo que hiciste con Paul Fue primaria Hasta quizás secundaria Acá empezó la universidad Y qué le hizo grabar Por favor Decímelo Y fue para la época Que ¿Por Can Roll Qué le hizo grabar? Creo que fue para Mind Games Que estuvo Para esa época Está muy bien ese disco Pero tampoco es la universidad Lo de McCartney Es una cosa de locos Pero viste Viste como es Lennon Viste como es John Capaz que fue un chiste Pero Sí Yo creo que Trascendió así Así suena medio fuerte Bueno Ángel Albert Mira Hustley ¿Qué podemos decir De este tema? Es que Acá McCartney Creo que Les hizo Creo que les hizo Entender a todos Los seguidores De los Beatles Que acá empezaba Otra historia Como compositor Él Como Sí 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 Como cantante Como todo Acá el tipo Creo que hizo un quiebre Dijo Desde acá Desde Ángel Albert Acá arranca Otra historia En mis discos Porque acá Eleva tanto la vara Que vos ahí Le pones fichas A McCartney Solista Yo creo que Con el McCartney Entró frío En la cancha Entró frío Entró frío Entró frío Solista Y en Ángel Albert Yo creo que Puso la vara Muy alta Para los grupos De la época Me parece Que eran como Sus pares Y dentro De su discografía Me parece Sí Bueno Este tema Fue número uno Es el Primer Gran número uno De Paul Como singles Y la verdad Que tiene mucho mérito Porque Es un single Que no es tan comercial Porque es un tema largo Que tiene Un montón De cambios De ritmos Y demás Y sin embargo La primera parte Y la que se escucha La tormenta Pero es una cosa No es una maravilla La perfección La perfección McCartney cantándolo En ese tono No Es sencillamente hermoso Y a mí no me queda Otra que ponerle un cinco Y claro Y Linda Que está Linda es clave 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 Me encanta Con el Hands across the water Como se la extraña a Linda Bueno Yo ya di mi voto No es ustedes Cinco Bien Cinco 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 Rufo estamos sonados Porque acá va a haber Varios cinco Me parece No, no Este disco termina Los tres noticias Son de voto Ay Dios Bueno Cinco entonces Sí No hay nada que decir Bueno Llega Sonríe nomás Sonríe nomás Bueno Este es un roquito ¿No? Después de tanta complejidad Llega algo más o menos cuadradito Que no es tan cuadrado Pero tiene Tiene su Por lo menos los acordes La estructura Es recuadrada No sale de tres acordes Pero llega en el momento indicado Este tema ¿Viste? Como vos decís Después de tanta complejidad Llega Small Way Es como Qué lindo Es lo que faltaba en esta fiesta Un rock and roll Y aparte Te lo va anunciando ¿No? Porque viste que cuando termina Uncle Albert Hay como una especie de tropiezo ¿No? Taran 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 Con esta canción Especialmente Pero Small Way Roquea más Que todo el disco entero De John Lennon De rock and roll Loco Pero en serio Tiene más rock and roll Que todo este disco Junto Bueno Bueno Viste Pero la gente Siempre se queda Como que McCartney Viste Es blandito Es romántico Tomá Escuchá Small Way Tomá No McCartney lo que tiene Es que Son los dos polos Te hace cosas Como lo que escuchamos De sliding Y te hace La balada más No sé Más romántica Que Milo O sea Es una cosa de loco Ese tipo Es una bestia Y Small Way Si ven No es una gran pieza Pero está Está muy bien Aparece en el momento Que tiene que aparecer Y eso creo que Le suma punto Si, si, si Está bueno también Los coritos ¿No? Que eso lo va acompañando Me hace acordar Al Revolution De los vídeos Si Es que Claro Bueno Volvemos al tema De la voz Digo Como la voz Es fundamental En este disco Seba, perdón No, no No, digo que sin duda Linda está bien puesta En este disco Como Poli Linda Porque Linda El papel de Linda En todo el disco Es impresionante Bueno, después Ella también aparece Como coautora De algunos temas También hay Una razón judicial Por eso Porque No podía Cobrar Entonces También parece Que la incluía Linda Incluso hubo un juicio De por medio Para determinar Los dotes musicales De Linda McCartney Pero Small Way La verdad que es Un muy buen tema Un buen roquito En el momento justo Yo le voy a dar A ver Un 3.50 Le voy a poner A Small Way Bien Yo igual Yo igual Estaba pensando En el mismo punta 3.50 Bueno Yo le voy a poner Un 4 Ah, casi Me gusta Bien, bien Bueno Genial Sonríe nomás Sonríe nomás Nos vamos al campo Nos vamos al campo Head of the country Lindo tema Abre Esto Abre el lado B Este es Head of the country Si mal no recuerdo Claro Me agarra el vino Bien Bueno, bueno Ahora el lado B Hermoso Sí, a ver Transmite todo La sensación Y el estilo de campo Te imaginás A Paul Abrazando a Linda En esa colina Esa foto hermosa Que están los dos Paul recontra barbudo Sí Y es hermoso también Acá como lo canta Paul Incluso tiene un truquito Porque está La grabación Creo que la adelanta un pitch Entonces como que suena Un poco más Este Un poco más de falsete la voz Es difícil de cantarlo Sí me gusta Como arranca la canción Porque para Arranca el lado 2 Pones la puga Arranca Y Sí 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 Y es una de las que más me gusta De Frevington Que es la versión Ah Instrumental De Ram Es buenísimo Bueno Head of the country Está bueno Porque acá McCartney También tira Es media autobiográfica ¿No? Porque el chabón Se quería ir de la ciudad Se quería quedar en el campo Quería tranquilidad Paz y amor Love Family home Como McCartney Uno Y tres Bueno Yo Le voy a poner Un 350 Head of the country Bien Bueno Por mi parte Voy igual Un 350 Head of the country Muy lindo también ¿Eh? Le voy a poner Sí Un 350 Bien Bueno Bien Estamos todos de acuerdo Con Head of the country Perfecto Y llega Papa Papa Y mama Monk Berry Moon Delight ¿Cómo decía la voz del estadio Que se llamaba este tema? Ah No me acuerdo No me acuerdo Yo me tendría que buscar El monje No me lo decía No El monje Era en mexicano ¿Se acuerdan? Cuando el amigo Raúl Islas Nos mostró Ese EP Que decía el monje Pero la voz del estadio Le había puesto algo La luna de Montgomery La luna de Montgomery La luna de Montgomery Una cosa Bueno En fin Bueno Según Según el traductor de Google Dice Delicia de luna de Montgomery Ah mirá La luna de Montgomery Bueno mirá La voz del estadio La luna de Montgomery Bueno cuenta la historia Que a Maka Se le ocurre esto Por lo que decían Sus hijas Básicamente lo que decía Mari Esto de Tomato Y demás Y no No le salía decir Este Por ejemplo Milk Y decía Monk Entonces ahí Generó el título De Monk Berry Bueno Monk Berry Moon Delight Es un temazo Es un clásico De McCartney Aunque No digamos No es un hit Porque no se conoce Como un hit Pero es Viste de esas joyas Ocultas Que son Macarnianas 100% Y la quiere Todo el mundo Macarniano Bueno hay que hablar De la voz De McCartney acá Deja todo Y yo creo que Es el eje De toda esta canción Todo gira en torno A esa voz que tiene Esta canción De hecho yo Yo conté una anécdota Perdón Conté una anécdota En un podcast De los viejos Que a mí me habían dado Un cassette Que me hubiera gustado mostrarlo Un cassette Que sea John Lennon Y me habían grabado Un montón de canciones De Lennon Y en el lado 2 Arranca con Monk Berry Moon Delight Y yo pensé Siempre que era Siempre A ver Siendo chico O sea Te estoy hablando Yo recién empezaba A conocer todo esto Y siempre pensé Y cuando tuve Ram Dije Pará no Esto es McCartney Esto es McCartney O sea El tipo que lo grabó Pensó que era Lennon ¿No entendés? Sí, sí, sí ¿Qué ves que le da este tipo? No Este es un temazo Un temazo Tiene ahí como unos acordes Medios oscuros también Sí, sí Pero ese descontrol Al final de la canción Donde empieza a ser Ahí es donde Otra vez la voz de McCartney Empieza a hacer unos ruidos Bizarrísimos Que vos decís Claro que estás reposeído En esta canción Sí, es la factura Que le pasa en estos días ¿No? Capaz que Monk Berry Moon Delight Tiene mucho que ver Ah, claro Bueno, los coros de Linda Como dice Seba También acá Otra vez Son muy buenos ¿No? Le dan el toque justo A este tema Yo le voy a poner Sí No, es Increíble Yo le voy a poner Un 4.50 A Monk Berry Moon Delight Qué difícil Por mi parte Voy con un 4.50 También, eh Es una maravilla La canción, eh Muy bien, muy bien Sí, sí No, para mí Para mí va No, yo le voy a poner Un 5 Porque tiene Un grado de complejidad Esta canción Esta canción Tenés que dejarlo todo Para poder Versionarla El mismo McCartney Creo que ya no la Ni la puede hacer No No No, no No digo ahora Con un 78 No, no, no Claro, sí, sí En algún momento De su carrera Con 30 Con 40 Con 50 60 años No sé No Yo creo que Ni el Es una Sí, es una canción Yo les digo Revolver, ¿no? Porque los Beatles Cuando se metieron En Revolver O Pepper Fueron Porque ya no iban A tocar en vivo Esta canción No la podría haber Cantado prácticamente En vivo Si iba a quedar Sin voz O sea Si cantaba De una manera Igual al disco Y para hacer un cover Solamente ¿Cómo es que se llama? Liv Hawking Screaming ¿Lo hizo? El cantante negro Ah, el cantante Esa Ah, esa mismo Que tiene también Ese estilo, ¿no? Por eso también Tiene esa onda, ¿no? Bueno Entonces Vos te quedás Con un 5, Sego Sí, le voy a poner un 5 Muy bien Ya arranca cantando Ya arranca el tema Gritando Es como Es que es medio Medio violento, ¿no? Como arranca Tan, tan, tan Tan, tan Aparte, claro La música de la canción Ya son pasos, ¿no? Son pasos a un gigante Es como un gigante Claro, exacto Tan, 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 tan Tan, tan, tan Se ve No, no Te huele a la cabeza Bueno, llega Un tema Los Rolling Stones Para mí Que es Come en casa Que decían que tenía Connotaciones sexuales Fue editado como single En algún lado de Europa Es una muy buena canción Poli Linda McCartney Acá también a full ¿No? Es un muy buen tema Canción que pudo ver Los recitales del 72 73, ¿no? Sí Maravilla, ¿eh? Por favor, haber estado ahí En la Archive Collection de Ram Te viene Esa apertura de un concierto Que está en Small Away It at Home Maravilloso Y cuando lo escuché Porque aparte Lo presenta Alguien Y arrancan una onda así Un rock Medio acelerado Ponerle Salvando mucho las distancias Led Zeppelin Y después te enganchan con 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 ir at home Y es Small Away Sí, no Gran canción Gran canción Muy linda Buen roquito este Es una linda pieza de rojo Sí, sí Y también volvemos Al descanso Perdón, Seba Al descanso Después de Montgomery Moody Light ¿No? Sí Es que no hay nada más fuerte Que Montgomery Moody Light Y si sigue subiendo la vara Que es la Nada Bueno, ¿vos dijiste Seba entonces? Tres Tres Bueno Bien Yo adhiero a Seba Me voy a quedar con un tres Bueno, yo le voy a poner un tres cincuenta Ahí está Home Es el cincuenta Es el cincuenta ¿Por qué es el cincuenta? Tenía algo más Por las voces Por las voces Que tienen esta canción Los beatitos Señal Bien Bueno, llega un tema largo Como el pelo de esa chica Long hair lady Long hair lady Winter beard Sí Claro Esto tiene un aroma Medio hair shoot Sobre el final ¿No? Sí 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 O al O al Alicene Pitti ¿No? De Harrison Que en realidad es más de Hair shoot Bueno Pero el Well, 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 Well Me encanta Sí No, you love me Like I'm not Vos, que sos más lenoniano Seba El Well, Well, Well De Lennon ¿De qué disco es? Uy, no Me agarraste en Offside ¿El Plástico Novan? Sí, sí Sí Es el de Plástico Novan Ah, bien Sí, sí Sabes por qué me acuerdo Porque hicimos el disco ese Que armamos con los solistas Claro Bueno, se iban respondiendo ¿No? Con el Well, Well, parece Sí Sí Lindo tema también Muy bien Yo lo encuentro Con cierta complejidad musical también Me gustan los arreglos de guitarra Que tiene este tema Y hace buena dupla Linda y Paul en este Se complementan muy bien Total Wildlife Falla Y ahí no Me parece que podrían haber hecho Algo más grandioso Teniendo en cuenta El laburo que hicieron en RAM Ellos, ¿no? Sí Sí Sí, es raro eso Porque Claro, RAM es anterior En Wildlife Parece como que Linda Suena media timidona ¿Viste? Como que Claro, parece Como Que está a prueba Con Linda no puedo hacer más que esto Parecía Que Paul no estaba diciendo Con Linda no puedo hacer más que esto No, o sea Está este tema ¿Cuántos temas que hay acá Con Linda Que hacen más barbaridades? Claro Sí, sí Este No, pero es Es muy bueno El trabajo que hacen Y es complejo este tema No es fácil de hacer Y tiene Tiene su encanto Tiene también sus idas y vueltas Claro Está buena la versión de Twin Freaks También, ¿no? De la que Sí Aparece Está muy buena Bueno, Long Hair Lady Yo le voy a poner un 4 A Long Hair Lady Adhiero Adhiero rotundamente Voy con el 4 Voy con el 4 Sí, sí Está bien Está bien Un 4 firme Como diría Limas Sí, firme Bien puesto Ahí, mirá Raya, raya 4 Venga, sí 4, 4 Yo voy con un 4 Bien Sí, un Linda 4 Bien ganado Que no se sienta mal Es un gran 4 Pero largo Fue el lindo 4 Bueno, llega La chica de la coca larga Te imaginás si se llama Así el 3 Sí Uy, ¿esto cómo votamos acá? El reprise de Ramón Nos quiere ver acá No sé qué No Así como digo una cosa Digo la otra De las repeticiones Dentro de los discos De McCartney Esta que está El título acá En pantalla Es la mejor Las cosas como son Así como digo una cosa Digo la otra Este que la De la 3 Digamos El track 3 No, no, no Digo de repeticiones Ah De repeticiones hablando Claro, bueno Las repeticiones Que aparecen en el disco Me parece que esta A la mejor Tiene un título Tiene algo No arruiné el final No arruiné el final de ninguna canción Digo, pues ya me están mirando mal De este lado De este lado No arruiné el final de ninguna canción Está puesta ahí Es una repetición Es una repetición Puesta, nada más Perdone Martínez No me mire así Por favor Van a empezar En los comentarios Que ustedes están juzgando El disco Y Pero bueno, no También digo La canción Por sí sola Y la canción También Tiene una participación Con sus hermanitos Que eso también A veces A veces potencia Al hermano A veces El hermano Le saca puntos ¿Viste? Entonces Ay, no, chicos Yo voy a Miren, voy a romper el hielo Para romper Tengo miedo Para sacar esta tensión Que hay en este momento Que no se sabe qué poner Yo voy a romper el hielo Yo a este tema Le voy a poner un 2 Bien, ok Ok Un 2 Igual Engancha muy bien Con el cierre Engancha muy bien Pero bueno Si vas a poner Ramp Cada vez Que vos te das cuenta Que engancha muy bien Con la canción Que le sigue Entonces sería Ramón 1 Ramón 2 ¿Viste? No A mí me parece que este tema Está de más Yo lo hubiera sacado Hubiera puesto Algunos de los que quedaban afuera Another Day No, no, no O Woman O Why Que es un re tema Entonces Me parece que Ramón acá Está de más Está de más Así que yo No la puedo juzgar A esta canción Es una copia de la otra Aunque cambie un poco La letra No, no Un 2 Sobre el final Nos adelanta un tema Que escuchamos en Red Los Speedway Que es Big Bang Bed ¿No? Who's that coming around That cone Sí Bueno, está bueno Está bueno Está bien Está interesante Juguetón Claro, pero yo le pongo Un 2 por ese final Sí, no, no La canción en sí Como ya la escuché O sea, este ya no Ni los voto ¿Qué le voy a votar? Ya está, ya voté Ya voté en el track 3 A vos no te puedo votar Sí Yo también Yo, o sea Amo lo que hace McCartney Con esto de repetir canciones O buscarle las vueltas Y ese tipo de cosas Pero me parece que Dentro de esa Ese método Ese estilo que tiene McCartney En Ram es flojo A mí, por ejemplo Me gusta ponerle Venus and Mars Viste que te abre Con Venus and Mars Y después el reprise De Venus and Mars Me gusta mucho No es el caso de Ram Yo coincido acá con Seba Me parece floja En comparación con la otra Y capaz que está Un poquito de más Viste, porque aparte No sé cuánto Dura 40 segundos No dura nada 55 segundos La otra te arranca Con un piano Con un clima Con este Y esta, viste Como la Encima arranca en Fade In ¿No? Sí, arranca en Fade In Voy a hacer la continuación De luego Sí, yo le voy a poner Un 2 también No, yo le voy a poner Un 2.50 Un 2.50 Un 2.50 Un 2.50 Un 2.50 Un 2.50 Usted mucho Un 2.50 La verdad Sí, mucho Un 2.50 Le bajamos El promedio Le bajamos El promedio Con este 2 Al disco Y bueno Pero el 50 suma Limás Sí, todo Un porotito Ahí Un porotito Llega el final A ver The back seat is my car Acá se viene Los mexicanos De parabienes ¿No? Porque nombra El mexican city Acá No, si dijera Buenos Aires city We may end up En Buenos Aires city Yo no 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 doy más Yo me hago Pisa encima Ahí en el comercial Sí, total Sí Bueno Un final a lo Abbey Road Este es un tema Que tiene ese estilo Bueno, de hecho McCartney Lo compuso En la época De los Beatles En el final Incluso lo han ensayado En Let It Be Precioso tema Acá también Es como The back seat of my Medio es como Un resumen de rap Tiene de todo La que hace McCartney Con la voz Es espectacular No sé qué piensan ustedes Y yo reconozco Que es un recurso Que McCartney Ya venía usando Porque en McCartney 1 Me despido del disco Con todo Es como Y nos despedimos Con todo Después hubo épocas Que no Empezó a despedirse Más tranquilo Con no sé Great Day Con algo más Más simplón Pero en esta época Era como que Él se quería despedir A lo grande Con orquesta Con Entonces me da Siempre a eso Como que era el tema Que no me sorprende Digo No me sorprende Si agarro los discos No me sorprende Que este final Sea así Pero esta canción Es maravillosa Esta canción Es maravillosa McCartney Lleva su voz A todos lados Los cortes La melodía Los cambios Hay de todo En esta canción Es una obra maestra Y la melodía Es hermosa Si, si, si La parte de orquestal Es muy medley De Abbey Road No, por favor Este hombre McCartney Demostrando quién es McCartney Loco en este tema Diciendo Bueno, loco Mirá al artista Que es Este hombre Por favor Es una maravilla No, no hay nada que decir Soy el maldito rey Este Este tema Me encantaría No sé En la versión balada Escuchar en versión balada Es hermosa esta canción Sí Hay días que tengo ganas De escuchar casi el final Del tema Y hay días que tengo ganas De escuchar nada más Que el principio De esta canción Y que sea así Hasta el final Viste Porque tiene una melodía Tan hermosa Y lo que se puede hacer Y lo que se puede hacer En el asiento trasero De un auto Tantas cosas Sí Y era México Era México City Sí Sí Bueno Puntajes Puntajes Quiero saber puntajes Vamos Lima Compartimos muchos momentos Compartimos muchos momentos En la cuarentena Juntos Sí Me contaré un par de Bueno Rufo Cinco Cinco Es ideal para el cierre Ideal lo que él hace Y está bueno que se despida Con toda esa cosa Digamos Tan compleja ¿No? De la cual Demostrando en todo el disco Se fue a lo grande Digamos Yo voy con un 4.50 Para Backstage of my car Sí 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 Disculpen Pero Es un tema que Yo lo reconsideré En el último tiempo Porque si no siempre Me aburría De Backstage of my car Pero lo reconsideré En este último tiempo Así que 4.50 ¿En serio? Bravo Sí Me aburría ¿Vos sabés qué? Me aburría Este No It's ok Sí Sí Thank you Bueno Llegamos al final De Ram Ya está Opa Bueno Llegamos al final Ah y ahora llega este momento Me encanta Sí Al pie del centro de cómputos Acá Vamos a hacer esto Mejor canción Peor canción Y general A ver Eso me encanta Como hicimos con Maxi Dieg Bueno Mejor canción Hay un empate Hay un empate Claro Con Dear Boy Y Uncle Albert ¿No? Oh bueno Bien Por Bucaracha Con un 5 Unánime Increíble Peor canción A ver A mí me está pasando la info Bueno Ramón Ramón El track número 11 Con 2,16 2,16 Periódicos Flojos Flojos De papeles Un 2 Promedios individuales Tengo también ¿Promedios individuales? Claro Bueno El disco de cada uno Claro Me gusta Un 3,95 Se redondea para arriba Son 4 Para Rufo Un 3,80 Se redondea para arriba Martínez Puede ser un 4 4,125 Para Facu Se redondea para abajo Un 4 Así que un 4 Estuvimos casi todos de acuerdo Y como tuvimos casi todos de acuerdo El promedio general Es un 3,98 Lo que le da a Ram Un 4 Firme Firme 4 Bueno Rufo Pero no está mal No está mal Estos tracks Por tracks Son muy Son muy afilados Te digo Sí Porque yo pensé Que iban Si no 5 redondo No Porque Un 4,50 De piso Para vos Pero casi Back to Die ¿Cuánto tenía Back to Die Promedio general? No Back to Die Llegamos 3,50 ¿No era? 3,50 3,50 Sí Promedio para arriba 3 y pico ¿Qué disco será El que tenga El 5 O el 4? Yo creo que no existe El disco No existe Claro No existe A ver No El track por track Lo que tiene Es que es medio crudo No analizamos concepto De disco Uno cuando escucha Ram Y escucha Ramón No dice Qué canción malísima Qué embólito que estoy escuchando Qué disco malo Nada Uno en el concepto del disco Pasa hermoso Nosotros lo dijimos Pero si podemos omitirla Si le encontramos un sentido Nosotros la sacaríamos Digamos No le encontramos un sentido Entonces ya está Pero digo Voy a eso El track por track Es medio crudo Por eso también es Como fuerte Bueno 4 no está nada mal Nada mal Es un muy buen Muy buen disco Pero sorprende igual El track por track No sorprende Yo pensé que iba a ser Un 4,50 Sí 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 Está ahí De Back to Die Igualmente El coma Y lo que venga Y todos van a estar ahí Eso es muy importante El coma 50 El coma no 70 O sea Eso va a sumar mucho En este track por track Porque es bastante importante Los decimales Sí Sí, sí, sí Mirá si Limas no ponía 50 en algunos Ah, ¿viste? Sí, más tus 50 De nada Le ponía 50 más Al otro tema Como ves Este De Backseat of my car Bueno Por ahí hoy estaríamos hablando O el Ramón Reprise Que ahí restó Más puntos Yo creo que El Ramón Reprise Ahí le bajó mucho la nota ¿No? Sí Qué lástima Bueno Bueno Son esos 3 piezas De Backseat of my car Ha pasado este track por track De RAM Vamos a seguir haciendo Porque la idea es hacerlo De todos los discos Muchachos Sí Obvio Obvio De a poquito Vamos haciéndolos Y la idea es pasar por todos Así que El siguiente Ya se van a enterar Después más adelante Vamos a habilitar otra vez La encuesta Para que Para que elijan A ver qué disco quieren Que haga mostrar por track Esto surgió de una Una elección Una votación de ustedes Así que Les agradecemos Bueno Y síganos Compartan mucho esto Porque Total La gente que le gusta a RAM Va a querer saber A ver Qué opinamos de este disco ¿No? Y está bueno que Que lo sigamos No Y ellos mismos van a jugar A lo que nosotros Estamos jugando ahora Que es ponerle puntaje A canción por canción Así que bueno Ojo que se puede llevar Alguna sorpresa Tal cual Tal cual Bueno Macarnianas y Macarnianos Será hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!